Música Abriendo días purísimas manos, yo venía aquí a la cuna del duero, a la casa de la madre, de Oscar. Esta billeta se ha muerto su padre hace un poco, y hemos venido aquí. Así la acompañamos un poco, la hemos trabajado todo ahí. Bueno, vamos a ver el bacalao que tenemos aquí. Mira, se ha puesto un poco de tinta de calabas. Vamos a hacer de varias maneras, este lo hemos desalado. Y ya vamos, que no he dicho nada, buenas tardes, buenos días o buenos tal, que ya no he dicho nada yo, pues vamos a hacer una especie de homenaje a mi padre, vamos a hacer los platos que le gustaban a él. Y este, bueno, de verdad estaba Giraldo y tal, o de Irlandia, que te viene ya hecho, pero si no se desala que era bueno, es un día y medio o dos días. Y una cosa muy rara, fíjate que echaban sal, ¿verdad? Cocinas que tenía yo antiguas, sal y sal y no sabía escribir, y me reía. Y un día hablando con un canteráctico me dijo que es así, o sea, la primera desalada hay que echar más sal. Se desala antes. Bueno, siempre con agua fría, con el frigorífico y fuera. Bueno, vamos a hacer uno en tempura, como ya me da, ¿sabes? Así que, parecía como hacíamos los calamares antes. ¿Cuántas clases vas a hacer de bacalao? De muchas maneras, pero vamos, no vamos a adelantar, porque el tío que está aquí todos días, pero, pero, mira, este está de negro, de aquí, de la tinta, que he tenido tinta. Y, joder, no, he tocado con las manos. Bueno, le vamos a cortar así, ¿eh? Aquí. Le cortamos aquí. Y así hacemos una parte de una manera, ¿sabes? Y otra vez y otra vez. Le vamos a hacer el... Podemos hacer el pipí, pero para hacer el pipí la hay que hacer todo, porque en un trozo tiene que estar en tres horas. Pero, vamos, yo he visto ocurrido, en las jornadas que vino a la una y pico, digo, venía Emilio, que se llama el hijo, de Santurce, y tenía que hacerle bacalao al pipí, y digo, joder, ¿cuándo vas a hacer el pipí, eh? Traía una chismadina yacicti, como fui a la continuidad y digo, ¿lo verás? Claro, ya estaba con las colas, ya lo había preparado y solo era moverlo. Hecho entero, para 300. Qué bueno. Luego lo metía en el agua hirviendo, ¿sabes? Yo a mí me gustaba hacer todo con aceite. Con aceite, mira, por ejemplo, he traído aquí ajos. Estos dos ajos. Yo creo que tenemos hecho al pipí, pero vamos a hacer otro día. Aquí. Esto de aquí. Aquí. Esto todo son ajos. Y hay otro que hay que... Ajos fritos, miráis el vídeo de ajos fritos. Miráis el vídeo de ajos fritos, miráis el vídeo de ajos bollas. Les he hecho fritos. Esto lo podéis tener en casa. Abres y coges lo que te dé la gana. ¿Sabes? Bueno, pues lo vamos a hacer de esa manera. Con unos ajitos tal. Se puede hacer también el achinao. Lo vamos a hacer con... 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 ¿Caramelo? No es caramelo. Ah, es cantita de calamar, joder. Cantita. Y con la salsilla del pescado que tenemos por ahí. Bueno, ahora, según se nos ocurra. Venga, voy a cortarle. Ahora, corta si quieres un poco. ¿Sabes? Tú que pronto le corto. Bueno, sí. A ver con el cuchillito. Es la piel que cuesta un poquillo. Ya está, eh. Bueno. Ahora le vamos a hacer unas razoncitas, ¿no? Esta... La colita. La colita. Esta la vamos a dejar para otra cosa. Y aquí... Vamos a hacer unos garbazos también. Aprovechamos los trocitos así que nos queden un poco feos. ¿Eh? Aquí que le vamos a remontar. Luego le he quitado las... Las espinas. Cuando se calienten, tiras de ellas. Están solas. Así que le queda alguna. Aquí sí que tenía algo este, cabrón. ¿Dónde era? Si lo he visto yo. Lo que pasa es que no. ¿Ves? Esto se lo he dejado para... ¿Sabes? Bueno. Pues cogemos... A ver. Cuatro. O dos de cuatro. Para la mitad y a la mitad para uno. Sí. Hombre. Yo voy a poner las raciones en alasí. Un poco... Sí. Así un poco menos. Porque si pones todo... Que aunque se pones todo en una boda... Es demasiado. Es mejor poner la mitad. Que arrepentir. ¿Sabes? Una. Dos. A estos le das que hace quina de maravilla. ¿Eh? Sí. Fíjate que trabaja de abajo. Bueno. Y esto también he hecho algunas veces ahumado. O hecha sal. Sal y azúcar. Pimienta. Eneldo. Le dejas ahí dos o tres días. Como el salmón que hicimos. Sí. Y luego le cortas tal y sale... A mí que me gusta. Tenemos que hacer un día distintos pescados en esto. ¿No ves? Así. Marinados. Y ahumados. Después vamos a ahumar en la calle. Tengo que preparar una caja. Un rollo para ahumarles. Porque se ahuma. Rápidamente. Bueno. Pues... Corta el rollo y pensamos. Bueno. Por lo que vamos a hacer... A mí me voy a poner... Bueno. Mira que pintor. Un cabrón. Que me parió. Es el chico hasta aquí. Pequeño. No te lo pone a brochar. Erótico. Bueno. Ya está. Dices tú. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Vamos a hacer. Vamos a ver el bacalao. Y vamos a hacer de tres maneras. Para... Para que veáis como se hace. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde me falta a mí? El caco entero. ¿Dónde he llevado? Ah, están aquí. Son ajos, eh. Que tengo aquí ajitos, eh. Mmm. Y ya está con sabor ajo a tope. Pero he echado ajillos también, sí. Mmm. Parece que no hay ninguno, bro. Ya he echado... Ya he echado ajos aquí la dirje. No. Parece que veis. Y la... A ver si no. No. Pero no has dejado ni calentar el aceite, ¿no? Ni falta en casa. Quita la mano, que no se ve. O sea, le has echado el bacalao directamente todo. Es que así le voy a sacar un poco el pit-pil también. Ah, vale, vale, vale. Este lo vamos a hacer en tempura, ¿sabes? Cuanto más el bacalao enche, más fácil es hacerle, ¿sabes? Pero normalmente cuando voy a hacer el bacalao de alguna manera... Para hacer el pit-pil hay que echarle con el aceite frío. O temprado. Temprado para que se regale... No, no tiene que estar caliente como que yo no sé joder. Tiene que subir y bajar el fuego. Lo mejor es irse a Japón, que allí con los terremotos... Que es bastante difícil hacer el pit-pil, ¿o no? No. No. Yo las veces que he intentado hacerlo no me salía ninguna vez. Bueno, esta salida es muy pequeñita para hacer aquí, pero... Pero si te echo todo ahora mismo en una más grande, la hago enseguida. Es hacer cantidad y moverlo muy bien para que vaya saliendo el aceite de la piel, ¿no? Es que este, mira, este todo lo voy a dejar para hacernos un... Es viernes, viernes de cuaresma. ¿O que no es cuaresma ahora? No es cuaresma... No, no. La cuaresma... La de... La de... La de... La de... La de ceniza a la semana santa. Pues eso, y la de jata. O para hacer la tempura esa que vamos a hacer para comer, para almorzar aquí. Tal vez se puede hacer rebozado, pero está muy rico, ¿eh? Y tal vez se puede hacer así, de esta manera. Lo voy a hacer primero en el aceite, ¿eh? Y no hay que hacerle... Primero ahí y luego aquí, ¿eh? Vale. Ahora si traes un poco de mayonesa. Mayonesa, la ponéis encima y le ponéis a gratinar, está muy rico. Ah... Y así, según está. Lo he hecho con ajo, pero no lo recomiendo... Bueno, para ti sí. Porque yo alguna vez lo llevo con ajo y decía... Ay, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Y es que el ajo canta, ¿sabes? Pero también se puede hacer con la mayonesa y con una clara de huevo. Que te sale más... Más esponjoso y... Y sabe como... Cómo lo llaman los franceses. Es que se me... No me acuerdo. Ahora... Tiene un nombre. Pero bueno... Sí, son de más esponjos. La mousse. La mousse también. La mousse. La mousse. Es una mousse así, caliente. Bueno, pues así, gratinado. También se le puede echar un poco de pan rallado, que queda más encima luego de la... Esa. Cruja. Pero esto ya te digo, se pone... Incluso el resamel también. Y... Hay mucha gente, los que lo hacen más... Normal, normal lo hace con agua caliente, eh. Agua caliente, meten el bacalao, le escaldan, ¿sabes? Le sacan y luego le hacen. Le has puesto a muy baja temperatura, eh. No, no, la has puesto tú. ¡Oh, joder! ¡Oh, boludo! Pues duele más. ¿Vuelvemos a tope? Es lo que he hecho hasta las cocinas. Y ya la televisión... Ha tomado la antena, entonces... Me cago en tal... Y me cago en... ¿Tú crees que se va a hacer? Estaba apagado, ¿cómo se va a hacer? No se va. No había visto una... Bueno, se ha visto en casa, pero no lo sabe. En casa... No entendí. No sé... ¿Esta creo que es inducción? Teoría tiene que alentar... Pues con una inducción me llevé yo a una olla a París, a una feria, y cocinando. Y claro, no pude hacer nada. Me tuve que hacer allí experimentos, porque no funcionaba. La olla con la inducción de... Claro. Me puse algo más tir. Un chin de aquí es yo curando en el grego. Allí en toda la feria, escuchando. Un ticandina. Muy bien. Se han visto los periódicos, ¿eh? Muy bien. Se han visto los periódicos, ¿eh? Estaba haciendo los de estos muy... No con los standings como el mío, porque el mío es bastante más grande y más molento que el suyo, pero... Pero los de mí van todos standings y van todos con el ayudante. Yo solo allí. Ni de cobre un montón. Había un restaurante en Segovia que se puso en contacto con nosotros para ir a cocinar. He perdido tu teléfono. Mándamelo otra vez, por favor. El del restaurante de Segovia y nos vamos a verte. Un tiempo vamos a ver el de los güeyes. Bueno, ahora se va a calentar. El rescala, el Jesús. Eh, sí. Es igual de las boruchas, de la salamanca. Vale. A Franqueira. ¿Y al Arguiñano? Al Arguiñano tengo que ir a verlo porque se va a hacer un negocio con él. Que se lo lleve él y fuera. Porque por lo menos... Aceite con ajo se ha echado ahí, ¿no? He echado mucho porque se puede reciclar, ¿sabes? Sí, y ese ajo... Bueno, ya lo tenemos cociendo ahí el aceite. He echado mucho el aceite, pero bueno. ¿Para qué se puede utilizar luego el aceite ese? Se lo voy a comer. ¿Eh? Puedo quitar un poco, eh, antes. Cuando empecé a salir, le quito. Ahora está a fuego a tope, eh. Ya, ya de al tanto yo. Se ha apagado. Vamos a buscarlo a tocar ahí. Hay chiles que venden. Está todo el pajillero bueno. Cuidó, o sea, que es chiles que van a menear. Aquí de menear nada. Aquí se mueve y allí se coge. Allí coge... No se corte a encender ya. No. Mientras estoy cociendo... Mientras estoy medio cociendo, eh. Me cuece mucho. Si no pasa mucho de calor, se disipa. Se arregla más que también con una de otras espárragas. Se arregla muy bien. ¿Con una de otras espárragas? Sí. Y si no, también. Vamos viendo. Pegamos esto cuanto más. Sobre todo las colas, las colas, las aletas, todas esas cosas. Eso echa mucho. Porque tiene más gelatina, ¿no? Que al final lo que hace es salir la gelatina. A ver, la gelatina, pensé que era más seco el bacalá. Pero eso a mí no me gusta tanto. Yo prefiero casi hasta remocerle, para que ya no salga nada. ¿Alguna vez que te hay unos romos de esos gordos que salen en las casas enteras? Y alucinan. Al más ahora. Al más. Al más. Al otro. Le das al fuego y le das al más. Ah, aquí donde al menos. Ah, está donde te dé la... Ah, está donde del otro lado. Joder. Se va dando la gente allá. Dale, dale. Joder. Me ha cogido otro arcillo, ¿eh? Ah, ya que no quiero... Es que... Se pone la piel por debajo, claro. La piel abajo y la carne arriba. Sí. Sale mal. ¿Esto está la vuelta luego o ya no? Sí. Sí me acuerdo la vuelta. Qué bonito, aquí está cada crudo, doctor. Aunque este bacalá es salado, se lo comía hasta crudo. El padre se lo comía hasta salado. Sí. Con el vino, con el porrón, con el... Yo he mandado una foto del intento de... De los de mi pueblo, la madre, y me lo parió. Acá están todos muertos los pobres. Ahí y todo. De los jubilados en el casino... Claro, en el casino parece que es ayer, pero es que ya... Me entirí cuando. Casi nada. Casi nada. No más. Bueno, pues así el pil-pil, si quieres parar, así dentro de un latín está hecho. Vamos, por eso la gente lo tiene mareo, que es un poco un goñazo, ¿sabes? Pues ahí lo tenemos. Es poquito, entonces cuesta mucho, porque no es mucho bacalao. Vamos, con cuatro cachos. No quiero aguantar de mi calaco. Vamos. Cuando tienes una de estas, una cuadrada, ¿sabes? Con mango. Aquí. Esa. Acá donde tenemos la villa. O sea, que al final es que es muy coñazo hacer esto. Claro, claro. Si tienes mucho, no. Y si... Ah, y si ya lo has dejado en el aceite que lo dejo yo. Yo lo dejo en el aceite, el bacalao. Antes. Ah, entonces se va sacando, se va saliendo toda la anidora ahí. Claro, claro. Toda la gelatina. Tiene una espirilla. Aquí atrás. Ah, no, ¿vale? Bueno, pues tiene que quedar más espeso todavía, ¿eh? Pero como lo queremos hacer de varias maneras, lo voy a sacar así, ¿eh? Pero si no, el otro lo voy a... Vale, pues ya sacamos. El pimpín sería así, sin más, ¿no? Sí, un poco más. Tiene que quedar un poco más. Tiene que quedar más espeso, ¿eh? Tiene que quedar más espeso. Pero si le sacan la gelatina también luego es un... Luego queda muy seco por dentro. Claro. Queda así como... Tiene que comer con él. Trae el plato. Le saco una trojeta. Venga. Ya. ¿Este era pequeñín? Toma, uno más grande. Ya me da para que quede un poco bonito. Venga. ¡Mmm! 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 ¡Ves! Y la sal, lo hacemos así, ¿sabes? Lo descar... Lo descansa. Lo descar... ¿sabes? Pues ya estaría perfecto ya. Sí. Cuanto más brillantes... Más rico. Usted lo ha congelado. ¡No está mal porque lo tenía yo! Bueno, pues ahora vamos a hacer otra serie de... Vamos a hacer otra cosa. Y hacemos así como la aguanta. Le podemos poner cualquier cosa, una patatita, cualquier historia. Y hay veces que se te da la guindilla, si le gusta un poco picante. Pero así ya está, ojo nudo. Vale, pues seguimos. Una. Bueno, esto sería como la segunda parte del bacalao. Para hacer otra manera. Vale, y vamos a hacer lo que teníamos antes. Le hemos echado un poquito de tinta que tenías preparada tú ya. Sí. Te digo los calamares que me lo querías dar. La tinta viene así sin más, ¿no? Viene el tarro, viene el chino. Yo he comprado como cuando compraba antiguamente. A ver. Viene el tarro más grande. Que yo lo saco en pequeños. Porque si no... Es que estoy hasta harto de los sobrejitos. Y ahora va a quedar un bacalao negro. Negro. Bueno. De hecho, me sale el pintín aquí, ¿eh? Pintín negro. Claro, hombre. Tengo un calamares. No he querido traer calamares que los tengo en casa, ¿eh? O unas gambas. Los huevos para que eran, ¿eh? El huevo, hasta bien se puede estar aquí, ¿eh? Era para... Para los garmaces. Fíjate. Un bacalao negro. Negro. Blato blanco. Blato blanco. Bacalao negro. ¿Eh? Para aguantar. Ya ha caído mal. Ahora. Y esto que cogemos aquí, ¿qué pasa? Ya ha caído mal. Ahora, le quitamos la... Más en tu madre. Pues ahí tenemos otro platito de bacalao. Fijaos que sencillo y fijaos que es el más raro. Un bacalao negro. Y vamos a hacer otra cosilla con aquello. Podemos traer una gambita, ¿sabes? Gambas negras también. No. Ah, sí. La vamos a sacar negra. Esta la vamos a hacer ahora... Para... De aperitivo. Nada. No le he hecho más que luego lo quiero hacer de otra manera. ¿Dónde está la tapa? ¿No creo con el amarillo o con la tapa? Bueno, es así. Y si quieres... Como tengo aquí de... Que lo vamos a hacer... Para... Que lo íbamos a hacer para las patatas. Pero no lo vamos a hacer... No es esto, es... Ah, aquí tengo caldo de pescado. Bueno, también después... Tengo las... Las almejas que las hemos bajado al confinador. Es, es, es... ¡Ah! Es que las he mojado por ellas y las he mojado por otro también. Yo lo quiero hacer un poco, sí. Exacto. ¿Te quedas ahí hablando? Vale, venga. Yo le cuento aquí. Cuento a tu chuminasi. Esto es un chiste. Es que... Es que es tanto espantarse, ¿no? Se vienen contándoles... ¿Cómo... Cómo... ¿Cómo es usted? De Joaquín... ¿Eh? Es el que... El del bus... ¡Qué bueno el del bus! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué los buzos se tiran así de espada? Con las gafas fuertes. Pues se tiran... ¡Va! 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 ¡Qué de cajón! ¡Qué de cajón! Sí. ¡Bacaladito! Es que es un chalado, ¿eh? Bueno, que... ¡Ay! Que esta... Que esta se ha ido... Y esto... Ya te digo... Esto lo hace... Lo haríamos igual... Lo que hemos puesto ahí. Se pone, el tal... Se mete al otro aglutinal y ya está. ¿Qué? ¿Ya has contado Paco? Si, no me acuerdo Mira, aquí tenemos... ¿Almejas? ¿Almejas ya como las has hecho? Un poco de aceite, también con ajo Esto es la marinera Joder Yo creo que se ha cerrado un caliente Ya meto la en el frigo La que ha cambiado de temperatura Puta madre Está muy blandita Si, esto es que solte el cocido Está preparada para la matanza El tiene, el tiene El tiene, cuando las almejas Ya estaban hechas directamente en nada Ahora agarramos un poco y ya está Igual que aquí Aquí la vamos a dejar aquí Luego lo echamos aquí Ya está, y tenemos para comer cuando no es Pero claro, si no lo comemos Pues estoy haciendo... Esto es igual Y aquí podéis hacer un arrocito, mira Este es un trozo muy... Muy imitado, ¿no? Lo quitamos de pequeñito, ¿eh? Cogemos Bueno, luego lo vuelvo a guardar Porque no puedo comer tanto Le empujo esto, ¿eh? Esa es la salsa del pescado Agarramos Y hacemos un arrocito negro, ¿eh? ¿Comprendido? Aquí he cocido muchas gambas Lo que pasa es que si le echas el arroz al arroz A los 20 minutos de cocción Las almejas se quedan en nada, ¿o no? Las almejas se van a quedar en nada No se van de carril O sea, vamos, las puedo quitar, ¿eh? Pues hacemos el arrolla, si quieres, ¿eh? Venga, hacemos un poco arroz, venga Pues hacemos el potaje negro Tampoco pasa nada, ¿eh? Sí, sí, mira, para lo que habéis dicho tú antes Para los garbanzos, ya está Ya está, hacemos el potaje negro Más fácil A ver, el huevo que está por ahí Detrás de ti Mira, este tiene que lo he sacado, ¿eh? Y va Ahora, bueno ¿Qué te pasa nada? Los garbanzos Los garbanzos que hay que poner a cocer con agua Agua de lluvia, o agua blanda Si no, tampoco hay que ver el garbanzo de siempre La verdad es que los garbanzos vienen bastante mal así Están las salubias, ¿no? Las salubias Pues yo me como los garbanzos estos de gusta Que me salen las patillas, ¿eh? A ver, a mí me enseñé un saco de guarrate Que es guarrate y fuentes a un co Lo tienes apagado eso, ¿eh? A ver A ver que veo aquí Donde está el bacalao salado ¿Puedes? Sí Hasta aquí Tiene bacalao, le pones el bacalao que queramos, ¿sabes? Y ahora Está calentito, ¿eh? Está calentito, ¿eh? Aquí tomamos Estoy dando a todos, ¿eh? Ahora te voy a quitar aquí Pues ahí Ya está Bueno Pues aquí tendríamos, ¿eh? Tiene bacalao, le pones el bacalao que queramos, ¿sabes? Yo las espinacas llevaba Pero en vez de ahí tal Pues me quedo lo mismo, ¿eh? Imaginad que habéis cocido los garbanzos Me gusta a mí Un bote de estos que salen por... Por 70 y pico céntimos A mí desde pequeño no me gustaba tanto esto de... El potaje de mi hija En cambio luego iba a salir al suazo O al caballo de Troya Donde lo sentía a comer el potaje Que le hacía a su hermana que estaba Que te morías A mí los garbanzos serían una de las cosas que más me gustan Se pueden hacer de todas maneras Del Tico Pardal De... De... De León Del otro... De Maseca De Segovia Estos pedrosillanos De Salamanca De... Guardate y Fuentes Aucco Zamora Y hay más sitios, pero vamos A mí... Yo... ¿Van a quedar negros los garbanzos o no? Sí, quedan un poco negros Se pondrán un poco, pero no del todo, eh No porque está cocido... Si hubiera cocido todo junto... Salen negros Bueno... Así no te toca uno A ver si te toca el blanco Sí, 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 sí Dice el cura, eh... ¿Sabes? Nace el niño... Nace el niño no blanco En el poblado de todos negros Y dice... El brujo... Al cura... Padre... Padre... Mire... Que estiendo todos negros En el poblado... Eh... Y usted se logra En mi nace de hijo blanco... Y dice... Ay hijo... Hermano... Y dice... Le lleva a las afueras Y dice... Me saque el rebaño de ovejas blancas... Dice... Es aquella negra... Y dice... Mire... Si usted se cae con una abeja... Yo me cae con un niño... Vamos a echar aquí los brancos... Bueno... Pues aquí igual... Es que va todo con todo... Siempre se comía lo mismo... Porque no había otra cole... Pero... Pero... Las legumbres van con todo... No es esta... Todo del mar... Todo del... Ahí está... hacía mucha comida de esta, con pulpo, con sed ya, con... Bueno, eso ya está entonces? Si, y va a haber hecho un poco de... va a haber hecho un poco de adobado. En vez del bacalao adobado. Ah, vamos a hacer la fritura, no? Si, ya he subido ahí. Si, por lo menos para comernos, no es nada que... Esto, esto ya está, pero lo vamos a comer todo ya, esto estaría cociendo ahora un buen rato, pero si no, los garbanzos, como siempre, si no... Es que cuando cocinan, no solo en casa, o dos, o tal... Es que te... Para hacer unos garbanzos, chiqués, para hacer una comida, tiene que estar todo el día. Y las aludios de bote, que valen nada, vienen de maravilla, eh. Están cojonudas, además. Pero buenas, buenas. Porque si no, vamos a tener que guardarlas, prepararlo... Es un lío. Además, estamos hablando de lo barato, los garbanzos, que como vengan... Están hostias en Italia en el Parlamento, los argentinos, que están con los... Se están montando lo que decíamos hace... Dos años, dos años. Se van a quitar la tomatina, y la remojada esa, que están con... Oye, ¿cómo tira agua eso, oye? Y... Armas sónicas que están metiendo, hay un montón de historias. No van a joder vivos. A la bodega metido debajo ahí, y sabéis, las fuentes de todos lados... La bodega no va a hacer falta, sino tiempo al tiempo. Bueno, ahí está. Y hemos entrado ya en la tercera, por más que digan, que no lo están diciendo de ningún lado, pero hemos entrado en la tercera ya. Ya entró la OTAN en Rusia hace dos semanas, y demás historias, y salió un escopetado. Lo que pasa es que aquí las noticias llegan, las que les da la gana a ellos. Todo está muy bien y todo está muy bonito. Estamos con la economía jodida... Las fake news esas. Y... ¿cómo se llaman? Si están tras horas, eh? ¿Verdad? Las fake news, pero ¿qué son? No, y... No se interesa a ellos. Y el fango, el fango. Van a hacer una ley de que puedes decir y hablar de lo que ellos... Pero venimos... Aquí se va a Madrid. Van a hablar a su puta madre. Vamos a tiempos bastante complejos. O sea, hemos vivido con... Vivíamos mejor. No se puede hablar de nada. Hay más censura ahora mismo que jamás en la historia. Y hay una lindillita, lo mismo quedaba bien también, ¿no? Yo le metí a la cárcel... Al primer político que he hecho una mentira, a la puta cárcel. Por mentir. Por injurio. Mira al Cristo. Nunca es la culpa de nadie. Siempre tienen a alguien que echar la culpa. Pero eso está pasando en la población normal, eh? O sea, estamos viendo y haciendo lo mismo que están haciendo. No han visto que viven los amigos catalanes. Hace 45 años. Mira, yo me he llevado muy bien y me llevo. Vamos, no tengo nada que ver. Bueno, tú, ¿qué hacemos? ¿Ponemos? Bueno, sí, eso tiene que cocer ahora y ya está. Eso lo dejamos cocer y luego hacemos un platito de tal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Unas espinacas. Ah, vamos a hacer el sofrito. Vamos a hacer el pescadito con una tempura. Y aquí paramos. Despídese usted. ¡Hasta luego, Lucas! Nos vemos, chicos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.